Lo hizo Tata Brown, entró Nebach, ubicó Cajal, José Radamés, Weyben. Para entrar, loco por correr. Vamos a hacer aventura chilena y el favorito Dubái Key. Preparándose. Partieron. Marshall en el primer lugar, segundo Vitral, tercero Cajal, cuarto por fuera Dubái Key, quinto loco por correr, sexto Nebach, séptimo Radamés, octava Weyben, noveno Tata Brown, décimo Aikido, penúltimo Riñitué, último Aventura chilena. En los 1.600 metros, ingresan a la recta opuesta. Dubái Key por fuera, cortó distancia y pasó al primer lugar, segundo quedó en marcha, la medio cuerpo, tercero Cajal a cuerpo y medio, cuarto Vitral, quinto loco por correr, sexto Radamés, séptima Weyben, octavo Nebach, noveno Aikido, décimo Tata Brown, penúltimo Riñitué a tres cuerpos, último Aventura chilena. Mantiene Dubái Key en primer lugar. Cajal pasó al segundo, tercero quedó en marcha, en el cuarto Vitral por fuera, quinto a pescueso Radamés por Ropalo, girando la última curva, en el sexto loco por correr, séptima Weyben, octavo Nebach, noveno Tata Brown, décimo Aikido, penúltimo Riñitué, último Aventura chilena, están en tierra derecha. Dubái Key mantiene el primer lugar, segundo por fuera, Cajal a medio cuerpo, van a enfrentar los 400, tercero Radamés, cuarto en marcha, el quinto abierto, Tata Brown, sexto por el centro loco por correr. Cajal a corta distancia, Dubái Key mantiene pescueso ventaja sobre Cajal, tercero loco por correr, cuarto Radamés, quinto abierto Tata Brown, sexto subió Aikido, sigue en la delantera Dubái Key, 200 metros finales, loco por correr y Radamés a corta distancia, para el lado interior, tres casi iguales, Radamés alcanzando, loco por correr por el centro, Radamés pasa al primer lugar, segundo loco por correr y gana Radamés, a loco por correr, tercero Dubái Key, cuarto subió Aikido, quinto Tata Brown, sexto Vitral, séptimo Riñitué, octavo Cajal, noveno, marcha al último lugar es para Weyben, Nebach y Aventura chilena. Aventura chilena. Aventura chilena. Aventura. 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 El triunfo de Radamés que viene recién saliendo de perdedores este en el Hipódromo Chile, en la arena, en distancia de 1.300 metros, pero con Jorge González. Y creo que ahí está la clave. Jorge González es un genete que está hecho sin duda para grandes ocasiones, lo ha ido demostrando. Mantiene un récord de carreras clásicas ganadas en Grupo 1 que va a ser difícil de borrar. Hoy nuevamente muestra su jerarquía en compromisos clásicos importantes y aquí lo deja absolutamente demostrado Jorge González con este pupilo de Carlos Urbina del Good Luck que se va a quedar con el triunfo en este clásico y derrotando, derrotando a Loco por correr que era uno de los competidores llamados a ser protagonista y también a Dubai Key que era el gran favorito del público venía de imponerse en su última actuación en el asesor de propietarios y hoy la verdad es que se esperaba que fuera nuevamente el vencedor. Salió a ser la punta de inmediato este pupilo de Luis Catena pero en los metros finales decayó un poquito y esto también fue aprovechado por Radamese por Loco por correr que en definitiva son los que ocupan el primer y segundo puesto. El cuarto puesto es para Aikido con Luis Torres un agrado tener a Luis Torres en Viña del Mar con este hijo de Master Craftman en esta ocasión haciendo tabla para el Estud Los Leones. Medio cuerpo de ventaja en definitiva la que consiguió y conquistó Radamese el hijo de Ray Deluc de la crianza del Ara San Patricio por sobre el número 8 Loco por correr y nos quedamos con las ganas con Dubai Key pero aquí tenemos un buen ganador este Colorado que con Jorge González se ha quedado con el triunfo en este clásico del grupo 3 el Alfredo L.S. Jackson versión 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!